No sabrán quién es Para ellas no existe pena Que desesperen Cariño que a mí me quiere Con dulce amor Para ellas no existe pena De sus ojos suelen Mirándole su carita Yo mirando Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuánto amor yo doy Es que cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Es que se escucha el aplauso Para Vanessa Con esta melodía Con la voz de Adán Isai ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué dichoso soy! ¡Adiós! ¡Adiós! Con la voz de Adán Isai Con la voz de Adán Isai Que tengo aquí Mi cariñito Especialmente para Vanessa Adiós